Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Al menos cinco viviendas afectadas por voraz incendio en León. Suspende en juicio en contra del abogado Manuel Urbina Lara en Ginoteca. Exportaciones en el mes de enero representaron ingresos por el orden de 269.8 millones de dólares, un incremento equivalente al 6.4% en comparación con 2020. Aprueba en ley del Instituto Nacional Tecnológico, con 74 votos a favor y 14 abstenciones. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.